Venga, vamos a presentar al primer rider de Ex-Riders, Iker Modríguez López. Por favor, fuerte el aplauso. Y a todos ellos, porque luego va a ser un fugaz, va a caer la valla y no nos va a dar tiempo a ver nada. Solo piernas, bicis. Vamos a ver otro piloto de Ex-Riders, Daniel Vargas Linde, número 105. Haciendo iti, pedaleando en el aire ahí, jugando un poquito con la bici. Número de placa 24, Francisco Javier García del BMX Tarraza, por favor. Y es, volando ahí fácil, número 262 de placa, Oscar Camero del BMX Tarraza. Con el número 119 de placa, desde Barcelona XXL BMX, Alfredo Moreno. ¡Vamos! ¡Vamos, Aurelio! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡ivan con unкую! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, placa número 103, local de aquí, de Tarraza, del BMX Tarraza, Aitor Martín Pérez, por favor. ¡Vaya Manuel! ¡10! Y nos vamos al Club BMX Vallés, placa 616, Adrián García Cañas. Quien me diga cuántas pedaleadas da este hombre, la primera recta le invitamos a algo. Las da tan rápido que es imposible contarlas, por eso me apuesto a lo que no me gustan. Y por último, placa 99 de Liga Sana, Saúl Cone Fernández. Bueno, 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 hechas las presentaciones, aquí tenéis a los ocho Riders, categoría Élite, en esta Liga Catalana de BMX 2016, tercera ronda en Tarraza. Y nos vamos a ir cada uno a su puesto, a concentrarnos.